Así que ya usted sabe, mostrándole aquí la charles de gol completa pero de noche, una avenida muy concurrida, una arteria muy muy importante aquí de Santo Domingo Este, una vía que conecta Villa Meya, Dajacobo para allá, Santo Domingo Norte. Estamos pasando ahora a la proximidad, yo le grabé un video ahí de Villa Carmen y Bellocampo. Como yo le decía anteriormente, muchos dicen, pero dele más rápido, pero otros dicen dele más al paso, a quien le creo, dígame usted. Pero hacemos lo que podemos, ¿verdad que sí? Un poquito para cada uno, sus comentarios son importantes. Así que seguimos aquí en vivo. Video diferente, HDR Plus. 4K, alta resolución para todos y cada uno de ustedes. Aquí allá, recuerde suscribirse, comentar, dale dedito arriba. Saludo ahí al canal de Four Seasons. Saludo especial para ese canal de mi hermano allá en los Estados Unidos. No recuerdo la localidad donde es. Pero nuestro hermano y amigo graba video a sí mismo mostrando la hermosura del área donde él se encuentra. Uno de los últimos videos que yo vi de él es uno de unos lagos de un parque ecológico hermosísimo. Una área que da envidia. Si es que pase por su canal ahí, si usted quiere suscribirse, suscríbase. Dele dedito arriba, vamos a apoyar a los demás compañeros. Ahí, ahí, ahí. Recuerde que los Supergracias, los Superche, están activados ahí al lado de abajo de suscribirte. Donde está la campanita, ahí, ¿verdad? La pantalla, ahí mismo, ahí. Hay un botón que dice gracias. Y si este video usted lo está viendo en vivo, también hay una... Usted entra a comentarios. Y hay una opción que dice gracias. Ahí usted puede colaborar con el canal. Si usted quiere, si no, usted no está obligado. Pero hay gente que me pregunta que cómo pueden, ¿verdad? Y ahí está. Así se hace. Y usted apoya nuestro contenido que hacemos con mucho agrado y mucho amor para usted. Saludo a mi gente de los estados. Ya. Saludo a mi gente de Brasil. Saludo a todos allá y aquí. Alamo, Texas. Saludo a Danes Robles. Saludo especial. Por ustedes hacemos esto, mostrándoles algo diferente a los viajeros. Su país, a los que están allá y a los que no, nuestra bella tierra. Seguimos aquí. Estoy a la altura ahí ya de la cruce ahí de la entrada del almirante. En el sentido este, ¿verdad? Rumbo a Villamella. Voy a tratar de grabarle también el regreso. Para que usted vea a ambos lados de esta avenida. Para el disfrute suyo. Y para el disfrute mío. Recuerde compartir y comentar. Hablando algo diferente aquí en nuestro país. Vemos muchas marcas de vehículos, ¿verdad? Pero una de las que más trasciende aquí en nuestro país es la marca Toyota y la Honda. Son marcas muy famosas y muy compradas para el guste, ¿verdad? De los dominicanos. Hay más, pero esas son las más predominantes. Muy difícil que usted vea en una trayectoria varios vehículos de esas marcas. Pero actualmente yo he notado, viajeros, que la gente se está yendo más por vehículo alto. Eso es por las lluvias y las inundaciones. Recuerde que aquel fatídico noviembre de 2022 y noviembre del 2023. Muchas inundaciones aquí en el Gran Santo Domingo. Y otras localidades de nuestro país. Y la gente opta por comprar vehículos altos. Yo he visto eso. Le he dado seguimiento a ese dato. ¿Verdad? Donde la gente anda en vehículo alto. Usted puede verlo. Importante dato para los viajeros que piensan tal vez retirarse para acá. Para que lo tengan pendiente. Así como usted ve esta avenida. Ahora con este tapón de noche. Así también de día es peor. De día hay mucho tapón aquí. Mucho tapón. Charles de gol, pero de noche. Seguimos grabando. Mejorando la calidad para cada uno de ustedes. Entregarle un buen contenido. Para el disfrute. El suyo. Este semáforo no cambia. Dura mucho para cambiar. O sea, dura poco. En verde. Se parece al semáforo ahí de la... Autopiste San Isidro. El que pusieron allá al final. Entrando a la Fuerza Aérea. Si usted va para la Fuerza Aérea. El semáforo le da menos de 20 segundos. Y si usted viene de la avenida Freddy Beracoico. Para tomar la hípica. Y usted toma el semáforo ahí también. Le da menos de 20 segundos. Donde él dura bastante. Cuando usted viene de la avenida Hipódromo. Hacia la autopista. O hacia la Freddy Beracoico. Ahí le da un buen tiempo. Y a los que vienen bajando de la Fuerza Aérea. Para llegar a la autopista. También le da un buen tiempo. Hay mucha gente quejándose por eso. Porque es que no le da tiempo. Y yo he pasado por la mañana por ahí. Y no quiera ver usted ese tapón que se hace. Seguimos grabando. Mire ahí. Lo que tiene son par de segundos ahí. Ojalá que me dé tiempo a cruzar. ¿Llegaré o no llegaré? Creo que no. Porque al ser esta parte aquí estrecha de dos vehículos. Aquí se huele una botella. Ah, pero me dio tiempo. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Este es el cruce aquí del almirante. La entrada del almirante. Seguimos en vivo aquí para cada uno de ustedes. Recuerde ser muy importante. Esta avenida deberían ponerle pintura. Porque mire ahí al frente se ve. No tiene el arte, ¿verdad? De la pintura. Para indicar a los peatones. Ni los cruces. Nada. Y me sorprende porque una avenida muy transitada. Debería estar preparada. Pero no, ¿qué va? ¿Qué va? Varias localidades de aquí. Varios negocios comerciales. Nocturnos. Discoteca. Discobar. Caruás. Vemos ahí el supermercado nacional que todavía está abierto al parecer. Algo importante. Los supermercados por aquí. Ya aquí en este país. La mayoría opta por cerrar tarde de la noche. Algunos amanecen en actividades. Festivas, ¿verdad? Días festivos amanecen abiertos. Importante mencionarlo. Me lo comí. Vámonos por arriba. Por la... Para no meternos en ese tapón. De ahí del 9. De la charla. Ahí vamos cruzando el 9 de la charla. Muy famosa. Muy famoso punto este aquí. Muy comercial. Decirle, mi querido viajero. Familia viajera. Que... Algunos hoyos aquí. Que... Deben tener cuenta ustedes cuando estén aquí en nuestro país. Con los... Con algunos... Motoconchos o motoristas. Como usted quiera llamarle. Porque a veces hay algunos que son imprudentes. No todos. Pero hay algunos. Entonces tiene que estar pendiente a sus retrovisores. Que te vienen a un país nuevo y tal vez no conoce... He conocido casos de viajeros que vienen. Familia. Y amigos. Que saben manejar y todo. Pero prefieren andar en taxi. Para evitar eso. ¿Lo vieron? Exacto. Porque no es lo mismo. Eso que tenemos al frente de la mano izquierda. Es el palacio de justicia de aquí en La Charle. Al lado del supermercado del Bravo ahí. Para que usted lo conozca. Y también yo le hice un video a ustedes de... Le hice un video... Wow. ¿Quién dejaría eso ahí? Increíble, señores. Le hice un video... Del multicentro La Sirena. Que vamos a estar pasando a continuación... Ahí a mi mano derecha. En este semáforo. Que está próximo ahí. Véalo. Está en el canal. Multicentro La Sirena. Dicho sea de paso... La Sirena... Es una de las tiendas más... Viejas de nuestro país. Yo recuerdo que... Nada más la Sirena estaba ya... En la Duarte con París. En la Duarte con París. Y luego con el tiempo... Se fue expandiendo a muchos lugares. Igual que Plaza Lama. La Gran Vía. Una tienda de aquellas. Importante que usted lo sepa. Estamos próximos al Comi Bebe. El Comi Bebe. Que era... Un centro de diversión. ¿Verdad? Y le pusieron así. Y se quedó con ese nombre. También se lo mostré... En el video que está... Del cachón... De La Rubia. El balneario Cachón de La Rubia. Yo se lo mostré ahí. Porque ese... Para ir al Cachón de La Rubia... Hay que entrar por esa entrada. Oye, repetí lo mismo. Entrar por esa entrada. Ay, ay, ay. No me culpen. Cosas de momento. Sigan viendo. Ustedes saben, por aquí hay una plaza. Más adelante está ella. Una plaza muy... O sea, una... Era... Iba a ser una plaza. Pero está abandonada. Hace mucho tiempo. Y... No se sabe... Qué pasó ahí. Pero se veía que iba a ser una plaza de alto calibre. Está abandonada. Dicen algunas personas... Que ese lugar ahí se inunda. Y que tal vez por eso la abandonaron. Esta es la entrada que yo le dije. Ahí a mano izquierda se va para el balneario. El Cachón de La Rubia. Que lo está remozando. Bueno, prontamente le vamos a traer otro video. A ver cómo está... Ese muy buen balneario. Avenida Charles de Gordo. En dirección... Villa Meya. Trayéndole algo diferente a la gente. Recuerde que los Supergracia, los Superchat... Están activados, eh. Recuerde reportar la sintonía. Miren ahí Creo que ese es un caballo Y hoteles Colorido Ahí al frente de esto Que está la plaza No lo ve usted Porque está un poquito oscuro Pero ahí está Son cabañas y hoteles Colorida Para llamar la atención Estamos pasando por el Osama El puente aquí Para llamar la cosería Pero es un caballo Miren más. Cabañas. A la odopita. Recuerde suscribirse, comentar y darle dedito arriba si el video le gusta. Si le encanta. Como a mí. Ahí está la bandera. Hermosa bandera. Estamos pasando por aquí, por el teleférico. Mirenlo ahí arriba. No sé si lo logra ver. El teleférico es de Villamea. Mirenlo ahí. No, no está bien. Está bien. Me va allá el teleférico. No sé si lo logra ver ahí. Se pasan ahí cada 100 segundos. Y ahí uno donde va. Valeo. Vámonos. Seguimos rodando. Seguimos carreterando. Y ahora inclusión. Un saludo. Seguimos partners. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Recuerda que estamos en vivo. Yo no he visto ese camión de basura Está la policía trabajando Siempre he dicho que hace una persona a las 3 de la mañana en la calle Son cosas que... Seguimos grabando Todavía estamos en la charla, yo no lo sabía Suscríbete, comenta y dale dedito arriba Es gratis Y así cada vez que usted vea un contenido En cualquier canal que usted disfrute Ahí en su casa Siempre recuerde darle dedito arriba Esa es la forma que usted apoya ese canal A veces estamos mirando un video A mi me ha pasado Estamos mirando un video y... Se nos olvida, dale dedito arriba Se nos olvida Y mire que eso no cuesta nada, eh Eso es ahí mismo, dale Pero a veces se nos olvida Así que si usted... Está viendo cualquier canal Cualquier video Antes de verlo Dele dedito arriba Que eso le ayuda mucho a... El creador de ese contenido De verdad que sí Yo lo hago Para apoyar Para apoyar Eso es importante Porque yo le digo algo Mucha gente no sabe pero... Traerle este contenido Estamos pasando Por el... Hospital... Hospital... Traumatológico... De aquí... De la chale... Un hospital... Gigantesco... Una buena obra Que se necesita... ¿Verdad? Obras así se necesitan... En todos los países... Importante... Son importantes esas zonas... Estamos entrando en un túnel aquí... Para seguir nuestro trayecto... Le decía... Que a veces uno... Para traer un contenido... Con agrado... Y con calidad... Para ustedes... Son muchas cosas que pasan... Muchas cosas... No es fácil... Pero lo hacemos con mucho cariño... Mucho aprecio... Este canal lo creamos... Con ese fin de enseñar... La riqueza... La belleza... De nuestro país... Recuerdo que uno de los primeros videos... De este canal... Fue... La avenida Juan Pablo II... Por allá... Hace varios años... Y luego... Balneario... Creo que fue uno de los primeros saltos de Socoa... No recuerdo bien cuál fue... Mostrándole a la gente... La belleza... La naturaleza... De nuestro país... Dominica República... Yo le agradezco... De verdad... De manera especial... Yo le agradezco mucho... El que usted... Esté suscrito a este canal... Y que apoye este contenido... Yo le agradezco... En gran manera... Y le doy las gracias a Dios... Por la gracia que ha puesto en cada uno... En cada uno de los... Videos que traemos... Toda la gloria... Y la honra... Siempre para Dios... El Eterno... El Creador de todo... Él la merece... Hay que dársela... Porque si él no lo permitiera... No lo hiciéramos... Usted sabe eso... Si... Si él no lo permitiera... No pasara... Él es que permite todo... Es un pedacito... Estoy un poco incómodo... Si... No pueden por este túnel... Aquí acá... No pueden por este túnel... Aquí acá... Caí en el hoy... Deja necesario... El Cerro Special 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 El Cerro Superior Y Berendible El Cerro Special Tejado 창 todo cambia en la noche la vida nocturna más hoteles y caballos la vida nocturna bueno aquí vamos ya de regreso hasta aquí llega la charles de golf ahora vamos de regreso hacia la charles digo hacia el 9 como quien va para ubicarlo como quien va para allá para las américas de regreso le agradezco a cada uno por ver este video gracias por suscribirse por comentar por cada dedito arriba gracias muchas gracias deseo que el eterno les bendiga cada uno y me lo llene de muchas de muchas bendiciones que sobreabunden gracias y lo dejo ya con estas imágenes verdad la charles de gol de noche muchas gracias y nos fuimos con el eterno ay 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 vamos allá y nos fuimos con el eterno y nos fuimos con el eterno No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.